En Argentina está Celene Maneiro con nosotros. ¿Cómo está Celene? Buen día. Buen día, Gustavo, a vos y a toda tu audiencia. Bueno, teníamos pautada la nota y llegás justo en un momento convulsionado, ¿no? Del país con todo esto del hallazgo del cuerpo, supuestamente maldonado. Vos que venís de afuera estuviste mirando la tele. ¿Qué se dice? Es maldonado, ¿no? No hay confirmación. Lo que, por ejemplo, dijo el juez es por respeto a la familia, están esperando hacer todos los estudios que sean necesarios y, bueno, demás. Más cálculo que sean los estudios genéticos, los estudios de la causa de la muerte. No está confirmado que sea, Santiago. Lo que estoy viendo también es que me confirman por acá un amigo que ninguna organización de Derecho Humano mandó un comunicado llamando a movilizar. Todo lo contrario, comunican que no vayan por respeto a la familia y por temor a infiltrados. Así que no hay movilización, por lo menos oficial, convocada por Derechos Humanos a esta hora. Bien, pero estamos por otro tema. Bueno, todo tiene que ver con todo, porque todo esto es un circo montado. Está todo relacionado, tristemente. Por lo de las elecciones del domingo, sin dudas. Tristemente, sí. Que hay gente que no lo quiera ver o reconocer, es otra cosa. Bien, domingo, elecciones. Entonces, Pablo Carro, ¿qué significa este nombre? Pablo Carro es la fuerza de Cristina en el Congreso por la Provincia de Córdoba. Viene a sumar en lo que es un ejercicio consciente y pleno de las responsabilidades políticas que se asumen. Fíjate que por la Provincia de Córdoba, la única que está haciendo eso es Gabriela Esteves. O sea, es la única diputada que está votando en favor de los intereses de los trabajadores, en contra de las leyes que presentó Macri y a la que se sumó Unión por Córdoba y otros espacios políticos. Entonces, es como que precisamos la clase obrera, el ciudadano de a pie, la persona común, referentes que cuando vayan y levanten la mano lo hagan en favor de tus intereses y no de los grandes grupos económicos o concentrados. Y bueno, Pablo, este es el voto, ¿no? Este es el voto. Primero, para la gente que está en Internet, es la lista 504, para quienes van que siempre se fijan en la foto, donde está en el recuadrito, Néstor Kirchner, Perón y Evita. Y Pablo Carro, en segundo lugar, Valentina Enet, en tercero, Eduardo Gabriel Fernández y el cuarto, Pablo Julián Rivero Giuliani. Esto es para el domingo, lista 504. ¿Qué importancia tienen estas elecciones, Selene? Son muy importantes las elecciones, va cuando lo que se está implementando es un modelo de ajuste, ¿no? Como para explicarle a la gente. Lo que está en puja son dos grandes modelos económicos que se relacionan directamente con la política. Vos tenés, por un lado, un modelo que te habla de la intervención del Estado, de lo importante que es que el Estado esté regulando y defendiendo los intereses de los ciudadanos. ¿En qué? En los precios, en las empresas, en las leyes, defendiendo al ciudadano de a pie. Tenés otro modelo que es el que se está implementando a nivel nacional, que viene de la mano del ajuste, de la mano de todas las reformas que se están haciendo y que apunta al libre mercado. Esto es muy grave. Estamos en una etapa histórica, digamos, en la que vuelve el neoliberalismo con una potencia y una saga que es muy fuerte. Entonces uno tiene que entender que el rol del Estado frente a estos grandes grupos económicos es defender a los ciudadanos. Ahora, cuando la teoría económica del Estado te plantea que el Estado se corra y que no defienda nada, que le dé lugar al libre mercado, y se basa en la teoría de Adam Smith, que te habla que una mano invisible regula y maneja la oferta y la demanda, es como si yo te digo, vos tenés 500 pesos arriba de la mesa, te fuiste, volviste y no está, en una mano invisible te lo robó. Hay cosas que plantean las políticas económicas que por ahí no se hablan, pero que tienen que quedar claras. Es una ficción, no hay una mano invisible que regule el Estado, el mercado, perdón. ¿Quién regula el mercado? Los grandes grupos económicos, los grandes grupos concentrados de poder, y si no está el Estado regulando, el abuso es muy fuerte, como pasó con los tarifazos, como pasó con el tema de PAMI, de los medicamentos gratuitos, como pasa con el tema de los progresar que se dieron de baja. Digamos, si el Estado no está defendiendo a los ciudadanos, el ciudadano queda en estado crítico, que es lo que está pasando. Claro. Y estamos, Selene, yo digo siempre, en un nivel de te amo o te odio nunca visto, ¿no? Por lo menos a mí me recuerda a las épocas más nefastas del país. Y lo digo sacándome la camiseta, porque el nivel de odio para con el que piensa distinto es muy alto, ¿vos lo notás también eso? Fíjate un ejemplo, que es tristísimo, la desaparición de Santiago Maldonado. Pero si vos lo tomás como punto de referencia, podés fijarte durante la época de los 12 años del gobierno nacional y popular, cuando alguien cortó una ruta, como por ejemplo con la 125, cuando alguien hizo una marcha a favor de Nisman, con lo que consideraba a esa persona que era necesario, pudo pegar la vuelta a su casa y el Estado nacional y popular, el modelo nacional y popular, le garantizó todos y cada uno de los derechos constitucionales. Que no es lo mismo que pasó con Santiago Maldonado. No puede ser que por salir a cortar una ruta, vos no puedas volver a tu casa. No, pero aparte, en las redes sociales, gente burlándose de él, de la familia. Pero porque la bajada de línea es grave lo que está pasando. A nivel subjetivo, digamos, cuando la bajada de línea del Estado y de los grupos políticos y de los grupos concentrados de poder el odio y a vosotros le están martillando todo el día en la cabeza. Pasa esto, pasa lo que pasó ayer, cuando Lelita Carrió se ríe con la aparición del cuerpo y dice, un periodista está informando que por el tema del agua, él considera que el cuerpo puede estar preservado y se larga ríe y dice que está como Walt Disney. Como Walt Disney, sí. Son cosas muy graves. Sí. Cele, después volvemos al ámbito provincial. Estuviste en la cancha de Racing. Sí, viste como soy yo. No podía faltar. Impresionante. Tremendo, tremendo. Se habla de 100.000 personas. Más de 100.000 personas porque había personas afuera del estadio. Lo tremendo era cuando cortan el roca para que no pueda llegar la gente, darte vuelta estando ahí y ver la gente que viene en peregrinación caminando es tremendo. La cantidad de gente, vos ves la foto, la gente caminando que llegó porque habían cortado el roca. O sea, ni eso pudo parar la cantidad de gente. Bueno, y algo muy común con este acto que uno lo lee, sí, van por el choripán y la coca, ¿no? Y no es así nada más. Hay cuestiones de estigmatización, digamos, ¿no? En lo que quieren dejar reducido un movimiento que tiene raíces ideológicas y morales fuertes a un choripán y una coca. Tiene que ver con esto de la estigmatización. Tiene que ver también con esto de Milagro Sala porque es morocha, porque pertenece a pueblos originarios, porque trabaja en Jujuy, porque estuvo regulando cooperativa. Tiene que ser una ladrona y tiene que ser una negra choriplanera, que es la palabra que se usa. O sea, no se entiende la cuestión de la dignidad, del trabajo social que hizo, por ejemplo, Milagro Sala en Jujuy. Y tampoco se está entendiendo esta gente que habla tanto de la República y de los derechos que lo que pasó con Milagro Sala es inconstitucional. Aparte de que no se respetan ninguna de todas las garantías que están en la Constitución, la defensa, el debido proceso. Fíjate que Milagro Sala es uno de los únicos casos, va a juicio. Cuando vos empezás, que me desmienta cualquier abogado, por favor, y vuelvo mañana y cuando sea necesario. Cuando vos empezás un proceso, tenés una causa, ¿no? Y todo ese proceso gira en base a esa causa. Es inconcebible desde el plano procesal, desde el plano constitucional, que la causa avance y que vos le agregues cosas nuevas, acusaciones nuevas. Y lo que pasa, por ejemplo, en el juicio de Milagro fue eso. En un juicio que arranca por una cuestión, pasa por las diferentes etapas y siguen agregando cuestiones nuevas. Es tremendo. A nivel institucional es muy grave lo que está pasando. Bueno, acá me dice un mensajito. El audio todavía no lo puedo escuchar porque tengo el teléfono acá abajo. Si estuvieron repartiendo votos, pues dicen las elecciones pasadas nos costó encontrar el voto porque había varios iguales. Bueno, pero ahora no sé cuántas listas. Estamos repartiendo los votos ya hace un par de días y el voto, aparte teníamos los fiscales nosotros, ni Riville. ¿El voto estaba? No, pero yo noté que la gente mayor por ahí había varios votos celestes, por ejemplo. La gente entraba por ahí y se confundía, por eso es bueno que se los lleven de la casa. Perfecto. Así que el domingo entonces, lista 504, van a estar fiscalizando ustedes en los dos colegios. Sí, van a estar fiscalizando. Se espera un comisión normal. ¿Cuántos votos sacó esta lista? 200, cerca de, no me recuerdo bien, pero cerca de 250 votos en agosto. Eso es lo que se llama el núcleo duro, ¿no? ¿A qué se apunta en esta elección? Nosotros, si vos te ponés a estudiar, tenemos muchas posibilidades, de hecho lo estamos haciendo, de seguir creciendo como fuerza política, porque aparte fue muy gratificante lo que pasó a nivel del militante de base. Fijate que el Frente Córdoba Ciudadana y el Proyecto Nacional y Popular en la provincia de Córdoba, los referentes fueron como cambiando y yéndose a otros espacios políticos. Frente a todo eso, la verdad que un 10%, sin intendentes, porque no están, sin referentes institucionales, porque no están, sin disponer del recurso económico para hacer una campaña, porque no están, estamos haciendo los pasacalles y demás. O sea, sin medios, porque los monopolios, vos te fijate en las grandes ciudades, la publicidad y demás también es tremendo. Es un trabajo militante tremendo para ser reconocido, un 10% en esa circunstancia como tercera fuerza es para sacar sombrero. Lo de los medios, ¿y por qué crees que a nivel nacional se pretende polarizar es Cristina o es Macri? Es Macri o es Cristina. Ese es el mensaje que se larga incluso desde el gobierno, ¿no? Fíjate, si uno sigue estudiando esta situación, después hacen circular encuestas con resultados y demás. Lo primero gravísimo, lo primero gravísimo, pero gravísimo que pasó, no solo a nivel nacional, sino internacional, por la repercusión que tuvo, fue que nos vayamos a dormir con un resultado el 13 de agosto, y nos despertemos, claro, que salgan a festejar el presidente y la gobernadora de Buenos Aires como que ganaron las elecciones cuando las perdieron, es gravísimo. Y habla de una manipulación. Sí, la manipulación mediática es tremenda. Bien, frente a eso después empiezan a circular encuestas que bajan todas del mismo sector de ellos, donde supuestamente estarían ganando las elecciones. Y fíjate vos lo que pasa, porque 17 de octubre, que es una fecha muy simbólica para el peronista, disponen ellos de una serie de medidas que son tremendas. Por ejemplo, nunca se pidió, jamás en la historia de la justicia electoral, federal pidió listado de fiscales generales. Ahora los está pidiendo cuando ninguna ley lo pide ni exige que tienen que ser así. Cristina fue a hacer la nota del Morphy, 5 minutos antes de que Cristina saliera al aire, el conductor del Morphy comunica que se termina de enterar que la justicia terminaba de fallar, que debido tenía que ser procesado. Es una cuestión para desestabilizarla cuando saliera la entrevista y demás. Y bueno, es por lo que es tremendo que es la aparición de un cuerpo en el sur. Sí, tremendo, la verdad que sí. Bien, entonces para el domingo convengamos que la campaña ha sido, no sé si decir austera o directamente mala, porque se han abocado mucho a las redes sociales. Muchas publicidades, incluso hay una publicidad que salió en Córdoba con una K, que yo averigüé, Córdoba Ciudadana dice nosotros no la hicimos, Unión por Córdoba dice nosotros no la hicimos, no se sabe quién la hizo, ¿te das cuenta cuál te digo? No, no, pero Unión por Córdoba no puede decir que no la hizo. Porque claramente lo que está diciendo... ¿Te das cuenta cuál te digo? Sí, sí, lo que está haciendo esa página, a ver, voy otra vez por ahí con algunos argumentos de algunas entrevistas anteriores. Sí, sí. Nosotros consideramos que los, y no estoy hablando de las bases, nosotros consideramos que tanto el gobernador como los diputados de Unión por Córdoba manifestaron abiertamente un acuerdo con el gobierno de Macri, que esto fue en las elecciones del 2015, que posibilitan la llegada de Macri como presidente de la nación, posibilitan la instalación del neoliberalismo como modelo económico en la Argentina. Frente a eso, un sector de la población se da cuenta. Porque aparte vos cuando te das cuenta, te das cuenta cuando te aplican los tarifazos, cuando te sube la inflación cada vez que vas a comprar algo, lo estás pagando más caro, te das cuenta cuando no llegas a fin de mes, te das cuenta cuando no podés seguir estudiando, cuando no da la paritaria, el aumento de tu sueldo con el porcentaje de la inflación, que es un desfasaje tremendo, entonces vos te das cuenta que algo pasó. Eso queda evidenciado en el resultado de estas elecciones, cuando Frente Córdoba Ciudadana saca un 10% sin ningún tipo de... O sea, fue más que austera la campaña nuestra. Sin nada, ya te vuelvo a repetir, sin intendentes porque se borraron, sin referentes institucionales, sin nada, sin medios, ni gráficos, ni de tele, entonces es muy fuerte. Bueno, pero perdón, la única fuerza que hizo publicidad fue Córdoba Ciudadana. Bueno, pero estamos nosotros que molestamos... Lo que pasa es que algunos dicen, y ya saben, está todo resuelto, no está nada resuelto. No precisan ellos hacer publicidad tanto, ¿por qué? Si vos te ponés a ver, no tenés un despliegue de carteles, de afichas y demás, y cambiemos, ¿por qué no lo tenés? Porque ellos no precisan salir a pegar los carteles para que conozcan al candidato, tienen todo el monopolio de los medios. Claro. Nosotros si no pegamos los carteles con la cara del candidato, si no caminamos, si no hacemos los pasacalles, no lo conocen porque no disponemos de ese acceso a los medios para que sea conocido. Entonces, en eso estamos diferentes. Respecto a esta página, te venía diciendo, la gente nota que hay un desfasaje y algo grave. Sí. Y después lo ves en el tema de las votaciones. Y hay una cosa que es muy, por lo menos muy grotesca, tanto de parte del gobernador como de parte de los diputados de Unión por Córdoba que están votando en el Congreso, y es que lo que hace esta gente es una traición tremenda a las banderas del peronismo. Porque no pueden, bajo ningún punto de vista, hablar de soberanía nacional y hablar de independencia económica, ir a votar a favor de los fondos buitres que lo quisieron. Claro. Entonces, Unión por Córdoba, ¿es peronismo? Si vos te pones a analizarlo, y estoy hablando, vuelvo a decir lo mismo, estoy hablando del gobernador y de los diputados, que son los que están representando, más los diputados, que son los que están levantando la mano en el Congreso. Son cosas graves. Ante esto, y ante ellos ver que pierden representación en la provincia de Córdoba, porque aparte de perder la provincia, pierden representación, hacen páginas que se llaman Córdoba con K. Y las páginas Córdoba con K quieren dejar asociada a Alejandra Vigo la esposa del gobernador con Cristina. Y la verdad es que son un abismo. Son un abismo como proyectos y como fuerzas políticas, porque viene planteo diferente desde entrada, desde el momento, en que la gente que está con Cristina vota como tiene que votar en el Congreso, y la gente que está con Unión por Córdoba vota a favor de Macri. Entonces, son páginas hechas a propósito para confundir al electorado. Nada tiene que ver Cristina con Alejandra Vigo. ¿Cómo puede ser vos? Pero vos fijate la locura de la página. ¿Por qué ponen? Una urna más la cara de Baldassi, igual Macri. Ahí vamos bien. Una urna más la cara de Pablo, igual Macri. Pablo Carlos es el candidato de Frente Córdoba Ciudadana. Nada. Jamás va a ser igual Macri, porque la única fuerza que no le está votando, como quiere Macri, es el Frente para la Victoria, es el Frente Córdoba Ciudadana, es lo que va a ser el Congreso. Y después te ponen una foto de la urna más Alejandra Vigo, igual Cristina. Muchachos, nos rescatemos un poco, porque para el que tiene un poquito de idea, es patético. Es patético. Nada tiene que ver. Y si vos escuchaste, que ya lo hemos hablado, después de los resultados de las primarias de agosto, lejos de reconocer o hacer una autocrítica interna, lo que hizo Echaretto fue pegarle a Cristina. ¿Qué es eso? Y ahora me quieren vender, ¿qué qué? No, el candidato de Cristina en Córdoba, la fuerza de Cristina en el Congreso, es Pablo Carro. Pablo Carro, Frente Córdoba Ciudadana, lista 504. Este voto que están viendo acá, los que están en Internet. Bien, Celia, ¿algo más que quieras agregar? Yo quisiera hablar un poquito de lo que se viene, digamos, para que tengamos un poquito de conciencia de las cosas que se vienen y por qué son importantes estas votaciones de medio término. Fíjate que salió en su momento en todos los medios la reforma laboral que se hizo en Brasil. O sea, que es algo material y concreto que ya está hecho. Esa reforma expone, aparte de que se amplía la edad jubilatoria, expone también que no se pagan más las horas extras y expone también un recorte de derechos de los trabajadores. Es algo que ya pasó, que se hizo, que está. Reconoce el gobierno nacional que va a una reforma laboral de flexibilización laboral. O sea que la flexibilización laboral nos va a implicar a los ciudadanos trabajadores de la Argentina la extensión de la edad jubilatoria, 5 años para los hombres, 5 años para las mujeres, hay que trabajar 5 años más para jubilarte, el no pago de las horas extras y se rompen los convenios colectivos de trabajo y que es algo muy grave porque entonces vos no tenés quien te defiende o te represente como fuerza trabajadora frente a los posibles abusos o no de la patronal. Eso es muy grave. Lo que están publicitando desde el Estado Nacional como que fue un gran logro que es este tema de la salud, el CUS, que la verdad que también es grave porque la salud es un derecho constitucional igual que la educación. Entonces no hace falta que se haga algo aparte porque supuestamente para eso están los hospitales públicos. Cuando vos haces un registro aparte donde haces un paquete y decís vos, por ejemplo, tenés que atenderte en un hospital público pero el Estado te cubre solamente la visita clínica y una radiografía por decirte algo de lo que puede estar en el paquete. Y vos decís la verdad que la obligación del Estado para la persona que no está pudiendo en ese momento pagarlo de otra manera es una atención integral en el tema de la salud. Son cosas graves las que se vienen. Marcos Peña reconoció también en los medios que va a haber otro ajuste después del 22 de octubre en el tema de las tarifas en el tema de los aumentos. Lo que hay que hacer con esto es una demostración para que se pare y vuelvo a repetir son importantes las elecciones de término medio porque los que levantan o no la mano en el Congreso a favor o no en contra de las leyes que plantea Macri que son leyes en contra de los trabajadores en contra de la clase obrera en contra de los pobres es importante que cuando levanten la manito tenga gente ahí que esté rechazando eso porque si no sale todo como Peña él presenta una ley y sale encima sale una ley con la validación de ciertas fuerzas políticas que supuestamente ahora de repente quieren ser opositoras vos ves la publicidad de Unión por Córdoba votamos en contra de Macri y no porque ni siquiera se pueden despegar del acuerdo este que tienen en una publicidad votamos en contra de Macri y no ¿cómo que no? tenés que votar en contra de eso tenés que ejercer la representación que tiene el pueblo y cuando vos no la ejerces hay una ruptura entre el contrato que tiene el pueblo con la fuerza política bien muy claro como siempre tu concepto así que entonces el domingo lista 504 el domingo invitamos a votar a la lista 504 que es la lista de Pablo Carro en Córdoba la lista de Cristina para que en el Congreso puedan sumar para parar todo este esquema de ajuste que estamos viviendo con el antecedente de que ya lo hicimos porque ya cuando se ha levantado la mano de los representantes por ejemplo Gaby Esteve jamás votó en contra de los intereses del pueblo por Córdoba eso ya está clarísimo pueden buscar toda la información Pablo Carro va a hacer lo mismo y viene del sector universitario y sindical por lo cual la lucha que va a plantear ahora del Congreso es una lucha que ya viene manteniendo en la calle bien algunos mensajitos saludos felicitaciones por el trabajo que hace el domingo somos más muchas gracias vamos todavía bueno acá otro oyente que no es de tu fuerza política pero dice que es coherente el mensaje claro que para votar a Macri hay que votar a Valdás y para votar a CFK hay que votar a Carro tal cual y lo dice alguien que no es o sea es de otra fuerza política que ha sido muy coherente y bueno se le muchísimas gracias por la visita así que hay campaña hasta bueno el viernes 8 de la mañana exacto cierra así que vamos a seguir trabajando hasta el viernes a las 8 de la mañana bueno yo mañana es a ver ayúdame porque jueves jueves mañana es jueves y el viernes nosotros 8 a las 8 ya no estamos así que mañana es el último día de campaña mañana le voy a decir a quien voto el domingo si pues dejemos no de esconder decir no porque está en un medio no puede decir mañana le voy a decir a quien voto gracias selen muchas gracias a vos bueno selen maneiro pasó por la mañana de la radio 1139 9 minutos dale